Más, cambios en la fiscalía para acabar con esas corruptelas. Basta de que la víctima sea hecha a un lado. Soy ciudadana poblana, por eso se van a quitar esas barreras de tener un búnker en la fiscalía. Efectivamente en la época de Carracá, y desafortunadamente con muchos ministerios públicos, no solamente ministerios públicos, sino cuerpos de seguridad pública, fuimos despedidos injustamente. Por eso, por eso fue mi salida. Porque creo que el desmantelamiento de la fiscalía empezó por ahí, por correr a servidores públicos que teníamos la trayectoria y la experiencia. Pero no, así fue, con Carracá.